¿Cómo podría enviarte un regalito? Dice Elianerer LR, pues yo creo que voy a abrir un apartado postal y ya se los estaré pasando, porque si les doy la dirección de mi casa, gente, ha habido personas que me han amenazado y verdaderamente han buscado a la gente que me importa para hacerme daño, yo no he hecho nada realmente, o sea no, pero aún así hay gente que quiere hacer eso. Este, saludo Roberto Popcomic, también a Mayra Lozano, gracias por tu apoyo, hola, ¿qué opinas de la funa contra Marilyn Manson? No lo sé, yo realmente no tengo información al respecto y lo único que, mi única opinión es, si el tipo es culpable, que caiga el peso de la ley, fin, porque yo realmente no sé del tema, o sea yo no me he puesto a investigar lo de él, y la verdad, más allá del hecho de que se sigue un proceso correcto y justo, pues sí, es lo único que me interesa en ese tema, que si hay una víctima, esa víctima, se le pueda retribuir de la manera en la que sea posible, en la medida de lo posible, y que el victimario, pues, el victimario, pues reciba lo que tenga que pagar por lo suyo, el odio lo crea la virtualidad, la separación y el aislamiento, el ego, la ignorancia, la estupidez de mi ser humana, basta acercarse y mirarse. Bueno Andrea Poli, es difícil, gracias por tu apoyo, pero el odio a veces puede surgir de estar muy cerca de alguien, cuando tu soberanía, cuando tu espacio es vulnerado, el miedo surge, y el miedo conduce al odio. Cuando tu espacio, cuando tu dignidad, cuando tu privacidad no es respetada, es muy difícil, uno de los puntos fundamentales para que la gente pueda vivir bien, y pueda vivir en paz entre ellas, es que cada quien tenga esta posibilidad de tener lo suyo, no necesariamente la propiedad privada, eso ya está puesto a debate, pero sí que tengas algo tuyo, un espacio, no que vivas apilado con 10 o 15 o 20, muchas veces, muchas personas no toman en cuenta que sin recursos no hay verdadera dignidad. También por el otro lado, el odio puede surgir de la virtud, yo soy tan virtuoso, yo soy tan bueno, que aquellos que no están a mi favor, son los malos, entonces, yo creo que para que el mundo sea salvado, deberían de ser destruidos los malos, ser completamente borrados de la faz, ¿no? Yo, como soy el bueno, pues está bien, entonces, si destruimos a esos malos, se hace por una buena razón, básicamente es odio, pero no lo reconoces como odio, porque tú eres el bueno, y es lo que podemos ver en muchos movimientos y en muchas filosofías actuales, yo el bueno, tú el malo, por tanto, yo justificado hacer lo que quiera contigo. Gracias Antonio Sánchez, gracias por esas jericallas pa'l cafecillo, ah, gracias Pabeats, om. Gracias.